Música Pues estoy aquí en la avenida 38, hoy 8 de mayo, son las 3 y 10 de la tarde y todavía seguimos andando, todavía seguimos andando por ahí viene Adriana Bueno, pues en el vídeo de hoy el principal mensaje es que vamos a poner aquí en marcha ahora mismo en la residencia, vamos a enseñaros el departamento de Fernando por si alguna de ustedes está interesado en venir a la playa, está interesado en venir a la playa y retarlo Entonces yo ahora en breve voy a ir aquí arriba, esta es la segunda planta, yo voy a grabar el departamento, pero antes de subir, antes de venir aquí, fíjate la buena ubicación que tiene, está excelente, la quinta avenida ahí, la avenida más importante de Playa del Carmio, más bonita, que es la 38, son 300 metros al mar, si tú tienes aquí rentado pues tienes una muy buena ubicación, los restaurantes que hay por acá como la Coba del Changó y también tenéis aparcamiento ahí, por si traéis un carro, pero si no lo podéis hacer todo andando, pero antes de subir, lo que quiero es ver a Alex que nos está volando el drone y nos está volando el drone allá abajo porque se tiene que entrenar, ya sabéis que entreno a las tres y media, así que ahora lo primero que voy a hacer es ver cómo está el mar, poneros el vuelo de drone y después no olvidéis, vais a tener ahí ese departamento que es una maravilla y otra cosa, relativamente no necesita apoyo porque está muy bien ubicado para su renta, yo lo grabo por amistad con Fernando y vais a tener directamente con la empresa que lo contrata la renta, pero cuando un departamento sea el que sea, se compra y se pone en renta tarda unos meses en posicionarse en Alves Bin, perdona por la roquera y yo para apoyar esa renta lo que hago es grabaros ahora y quien quiera pues que pueda rentarlo, que se pongan en contacto conmigo y les paso el teléfono, ya no veo Adriana, donde se me quedo, mire por ahí, qué buena venida eh, estás quedando mirando a las tortugas, es que hay un ternote pequeño ahí y ahí hay tortugas y a Adriana le encantan las tortugas, así que me lo imaginaba, bueno voy a parar un poquito o no, no sé, es que esta bajada por la 38 es una maravilla, fijaros todo el rato que hemos tenido de sombra y eso se agradece cuando estás con un sol que mira como tengo los brazos, estoy sudando, nada más que de andar, ya estoy viendo el mar, lo tenemos ahí al ladito, poco más de 150 metros y vamos a ver al chavalote a ver que se cuenta, le voy a agarrar el drone para que se vaya a entrenar, en particular quiero grabar primero el mar porque muchos de los que veis el canal lo que queréis es saber cómo está la playa del Carmen, cómo está el día de hoy, ya hemos dos días llegando mucho sargato, las playas bastante feas de color y a ver cómo está hoy porque esto a veces que no se explica uno como en 24 horas puede mejorar tanto, vamos a comprobar si ha mejorado bastante o no, vamos a comprobarlo ahora, este es otro de los lugares que os recomiendo para desayunar, la vagabunda de la 38 o para comer o cenar, lo que queráis. Pues el chavalote llegó antes que yo porque viene en patinete, él no irá andando desde casa, yo para llegar aquí he tardado como 18 minutos andando desde casa, más o menos. Y qué bueno que lo pueda hacer andando, eso significa que estoy en una zona que no necesito coche para moverme ni para la quinta, ni para comprar, ni para ir a la playa, lo puedo hacer a diario y eso es una de las cosas que os recomiendo cuando compréis algo o hagáis una renta. Muchas veces vienes aquí, quieres vacacionar, quieres pasear por la quinta, quieres pegarte una semana en el mar, pues renten algo cerca de la quinta avenida, el chavalote no sé dónde está, ah, mírale, está aquí, aquí estás abandonado, ¿no? ¿Llevas mucho rato grabando? Sí, ya traigo un rato. Bueno, pues me voy a esperar aquí, porque no me va a dar tiempo de ir a la playa ahora, ¿no? ¿Tiempo? No, porque ya voy a aterrizar. Ok, me quedo aquí contigo y lo voy a la playa. O si quieres ver, no pasa nada. Oye, no, otra cosa, ¿cómo va la grabación? ¿Se ve mucho sargazo, se ve mal el mar o se ve mejor que ayer? Se ve mejor que ayer. ¿Mejor que ayer? Qué bueno, eso lo vamos a comprobar ahora. Ya estás preparado para el entreno, ¿no? La playera de Lewandowski, estos santos de Miami, muchas gracias por esa playera, la verdad que le queda muy bien al chavalote. Qué bueno. Pues el chavalote, ya tiene aquí el drone ahí arriba, justo encima de los árboles, ya lo va a aterrizar. Me imagino que vas a buscarte un lugar donde no haya arena, como aquí, por ejemplo, esto es todo lleno de arena. De vez en cuando necesitan en estas calles una barrida. Bueno, chaval, pues ahí va. Bueno, chaval, vámonos. Espero que te vaya bien ese entreno, aunque tienes ahora hueva, como dices, ¿no? Pereza. Pereza. Bueno, pues yo me voy el momento aquí en la playa, me voy a pasar el drone. Y nada, nos despedimos aquí, chavalote. Hasta luego, chaval. Bueno, ahora sí, ahí qué buena noticia me dio el chaval, porque por lo que se ve está mejor que ayer. Vamos a comprobarlo. Bienvenidos a la Riviera Maya. Hoy les mostraremos la playa desde una perspectiva única gracias a nuestro experto piloto de drones, Alex. Pero nuestro vuelo no será solo por diversión, sino también para mostrarte la verdad sobre el sargazo. Alex nos llevará a través de los puntos más populares de la costa, capturando vistas panorámicas de las playas y los alrededores para que puedas ver con tus propios ojos si hay sargazo o no. Con su vuelo de drone, tendrás una perspectiva completa y detallada sobre la situación de las playas, permitiéndote planificar tus vacaciones de la mejor manera posible. Sabemos que la presencia del sargazo puede ser una preocupación para muchos, por lo que estamos aquí para proporcionar información precisa y actualizada. Así que no te pierdas esta oportunidad única de ver la costa desde una nueva perspectiva con nuestro vuelo virtual. ¡Suscríbete al canal! 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 Algunos de ustedes han contactado a la inmobiliaria pensando que podrían obtener un mejor precio, pero quiero dejarles claro que actualmente manejamos los mismos precios tanto en la inmobiliaria como conmigo. Además, es importante que sepan que ha habido casos en los que la inmobiliaria ha sido contactada y yo no he recibido la comisión correspondiente, a pesar de que el interesado se enteró de la propiedad por mi canal. Les pido que me contacten directamente para que yo pueda asesorarlos y evitar cualquier malentendido. Agradezco mucho que confíen en mi canal para encontrar su propiedad ideal en la Riviera Maya. Si tienen alguna duda o comentario, no duden en contactarme directamente al número que aparece en pantalla. Bueno, en principio lo que veo es que el mar está mucho más tranquilo, no hay tanto oleaje, eso permite que el agua se esté más cristalina, un poquito más transparente, que no se mueva el sargazo de la orilla, por lo tanto no se vea de color feo. Bueno, sí hay sargazo en la orilla, aunque esta mañana me han hecho un gran trabajo para retirar todo lo que ha llegado, todo lo que han podido, mejor dicho. Pero fijaros que sí que apetece venir a la playa y bañarse. Es que hay personas que ven los vídeos y cuando hay cantidad de sargazo les gusta hablar feo de la Riviera Maya y de Cancún y tal, pero en realidad a día de hoy hemos superado esto bastantes veces y yo creo que es un destino turístico que no pierde su encanto a pesar del sargazo. Y lo digo porque vivo aquí, lo vivo diario, que da pena verlo así cuando llega mucho, pues sí, sí que da pena, pero fijaros hoy, si esto de ayer no se podía uno casi bañar y 24 horas después, fijaros cómo está el mar, está precioso, hay algo de sargazo por aquí por la orilla, dentro del agua no hay nada, pues nada de nada hay. Y según te muevas, pues ves unas zonas que está más limpia el agua y ves otras zonas que está un poquito más, digamos, más rotita o verde, pero yo por ejemplo ahí la estoy viendo súper limpia. Hay una línea aquí en la orilla que es el sargazo de este que se deshace y se queda ahí, pero ya ves tú, te metes para adentro y ningún problema. Bueno, y la gente pues disfrutando, como tiene que ser, disfrutando un día bonito como este. Bueno, pues espero que os haya gustado el vuelo de dron del chavalote. Yo ahora me voy a ir ahí a grabaros ese departamento en renta de mi amigo Fernando. En el cual, pues con gusto le voy a apoyar un poco, aunque sé que en breve pues va a estar, va a estar ya en Airbnb como uno de los mejores departamentos de la Ribera Maya para rentarse. Todo eso lo llevan los comentarios de lo que van a ir rentando. Así funciona el Airbnb, tiene su tiempo, necesita su tiempo, necesita unos meses. Oye, pero espectacular, voy a hacer una foto aquí para el grupo de Paco en Riviera Maya de Facebook. Voy a hacerla por acá, aunque se vea el sargazo, sí, como estamos viendo en la orilla, pero para mí está espectacular el mar, que es lo importante. Yo me baño en el mar, no estimo en el sargazo. Y el mar está estupendo, ya lo veis. Mira qué vistas tenemos ahí. Bueno, pues aquí mi padre, mamita, se está ahí al ladito. La de mamita está excelente también. En líneas generales es el mar muy bonito, muy bonito. Y digo muy bonito, por como estaba ayer, la comparación de un día a otro, es para que lo vean. Mírense el día 7 de mayo, mírense el día 6 de mayo. Y ahora, cuando vean este vídeo el día 9, porque lo subo mañana, el del día 8 que es hoy. Y eso es lo que no tienen que hacerse. Muchas veces se quiere desanimar a la gente hablando feo. Y aquí hacen un esfuerzo tremendo para que todo vaya bien. Bueno, pues aquí tenemos el mágico a la izquierda, que es el resorio este que tenemos aquí con palapar. Y la playa de la 38, que tiene bastante arena. Hay veces que la pierden en esta zona. Las corrientes se las llevan para otro sitio. Pero en este caso, ya lo veis, hay bastante para poner la sombrilla y bañarse. Pues ahora, una vez que hemos visto la playa de la 38, esto es lo que no debe hacer la gente. Dejar botellas y latas ahí en la orilla. Eso no debe de hacerlo. Bueno, pues nos vamos a ver el departamento de Fernando. A ver qué os parece para venir a pasar unas vacaciones. Los precios, yo no puedo pasar precios porque yo eso no lo llevo. Y acordaros, no es solamente que no lo lleves, que hay temporadas diferentes aquí en playa. Hay unas temporadas que se renta un poco más o un poco menos. Dependiendo de si es temporada baja, media o alta. Pero eso no pasa con ese departamento, pasa con todos. No es que te suban los precios así por subir. Está así delimitado en las zonas del año y de los meses, con todos los desarrollos y todos los departamentos. Por eso es importante que si vais a rentar algo para, por ejemplo, navidades, pues lo hagáis con tiempo. No es por el precio solo. Es que muchas veces no hay departamentos en buenas zonas. Están todos rentados. Bueno, voy a subir otra vez la avenida y vamos a ir a la residencia. Bueno, pues aquí voy ya por la 38, ya cerca de la residencia. Y ahora que paso por aquí, otra vez voy a grabar la tortuga donde se me paró Adrián hace un ratito. Es que hay 12 notitos. Hay uno ahí a la derecha y este de aquí de la izquierda. Son pequeños, pero ahí tenemos vida. Vida hermosa, se podría decir. Y las tortugas están ahí abajo. Allá hay una nadando, otra encima de la piedra. Otras dos aquí, tres más aquí. Cuatro, porque hay otra pequeñita. Y esa piedra que parece una piedra maya, que está esculpida. No sé si es original o no. Puede ser que sí, no lo sé. Pero ya lo veis, así se ve. Es que se ve como esculpida la cara de, pues no sé si de alguien. Parecen dos ojos, una boca. Yo veo nueve tortugas. ¿Nueve tortugas has visto? Qué bueno. Porque hay dos allí nadando juntas. Y contenta de ver las tortuguitas, ¿no? Qué bueno. Pues nos vamos aquí a la residencia, la tenemos ahí al lado. Eso repito, mejor ubicación casi casi imposible. La residencia, la quinta avenida es ahí donde está, está por la quinta avenida, para pasear. Esta bajada a la playa, con sombra maravillosa. Y restaurantes como este de aquí, que es la Cueva del Changu, uno de los más famosos de playa. No solamente ese, aquí tenéis el Tiola, tenéis el Amate 38. Tenéis aquí puesta de paella, el labrioche. Así que un lugar excelente. Vamos a subir, vamos a ir aquí a la residencia. Lugar también donde podéis comprar un departamento. Tiene departamentos a la venta. No solamente, me han puesto esta cultura aquí. Acordaros que también tienen una exposición de arte gratuita. Podéis entrar aquí y verla. Un lugar donde podéis hacer una foto emblemática de playa. Os lo voy a enseñar. Esta es la zona del público. El público en general puede entrar aquí y observar estas maravillas que tenemos aquí hoy. Por ejemplo, este águila, como está realizada. Es una pesada. Y bueno. Adriana va a ir por ahí porque vamos a subir ahora arriba. Lo que pasa es que les quiero enseñar un poquito el avión. Y aparte, estamos en una zona con selva que no se va a edificar ahí para nada. También podéis venir aquí para haceros una foto con este avión, que es una maravilla. Y lo que os digo, tiene una vista muy buena. La residencia tiene una vista fabulosa. Y esta es la zona donde está la selva. Que aquí no se puede edificar nada porque está protegido. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. A veces tenemos aquí algún animalito por aquí, pero en este caso, en este momento no. A veces me encuentro con atis, mapaches, algún pájaro que otro. Antes había un mono, pero ya se lo llevaron. Bueno, pues vamos para el departamento. Hasta luego. Vamos para el departamento. Este edificio es muy diferente a todo lo que vemos aquí en playa. Ya veis que hay mucha madera. Pues un poco en planto illuminati, diría yo, ¿no? Las habilidades que tiene son excelentes, muy bonitas las habilidades. A pesar de estar cerca de la quinta, es muy tranquilo. Bueno, pues subimos. Vamos a subir a la segunda planta. Esto ya es la parte privada, ¿eh? Aquí ya no pueden entrar nada más que los que tienen comprado un departamento o rentado en ese momento. Ascensores tenemos dos. Y como veis parece como si fuera un barco, ¿no? Un barco de madera a mitad del mar. En los departamentos me gusta mucho. Ahora lo vais a comprobar. Bueno, como veis ya hemos subido la segunda planta. Vamos al 202. El 202 está para acá. Ese es el departamento que os quiero enseñar para rentar el día de hoy. Luego os voy a enseñar la amenidad donde podéis disfrutar el resto del día si queréis. Así que el departamento que vamos a ver es este que tenemos ahí delante. Todavía la cama deben de cambiar todo aquí al departamento. No sé cómo me lo encontraré. Yo creo que bien. Está abierto en este momento. Lo encontré así porque están haciendo el cambio. Porque antes tenía otro departamento. Están haciendo de un cambio a otro. Y entonces la cama, todo lo que tiene que estar normal ya puesto, pues no está puesto. Entonces os lo voy a grabar hoy así y otro día ya me vengo cuando esté todo preparado. Puede pasar si quiere. Puede pasar. Y yo voy a grabaros en cuanto pase esta persona que acaba de llegar ahora. Bueno, mira, el departamento lo que vais a rentar es así como lo estáis viendo. Es un estudio con privacidad de una recámara. Son unos 48 metros cuadrados lo que vais a tener en renta. Tiene todo. Todo lo va a tener. Lo que pasa es que ahora mismo lo están colocando. Tienes una cocina completa. Tienes una sala comedor. Aquí va a haber un sofá cama. En esta parte que todavía no han traído el sofá cama. Un buen espejo. Una buena televisión. Aire acondicionado. Un buen baño también con su privacidad porque aquí esto se abre y se cierra. Una buena ducha para darte las manos. Y bueno, aparte de esto, esas puertas se cierran y aquí te deja una intimidad que ahora mismo pues no la tienes porque está abierto, ¿no? Pero si no, tú cierras y ya tienes separado la sala comedor de la habitación de lo que es la recámara. La recámara tiene una buena cama aquí inside que ahora mismo no está colocada ni hecha. Tiene todo por encima. Aquí tenéis un armario con escritorio, un buen espejo, luces, un ventilador de techo por si quieres, aparte del aire acondicionado. Una terracita con un mural que es bonito. Y aquí puedes estar a gusto. Aquí caben perfectamente cuatro personas por si vas a hacer una renta sin ningún problema, ¿vale? Yo lo veo espectacular el lugar. Me gusta mucho la distribución. Y una vez que esté todo colocado, otro día me acerco porque es que se lo están cambiando. Hoy precisamente se lo están cambiando. Yo creía que ya habían terminado, por eso me he venido a grabar. Ahora nos vamos a ver las amenidades que pueden disfrutar. Vamos a salir. Pues al salir aquí del ascensor, llegamos a la parte del roof. Y tenéis un gimnasio para hacer deporte si venís por unos cuantos días, si venís por unas semanitas. Y luego tenéis la zona del... Esto de aquí es el jacuzzi. Está la gente aquí disfrutando. Estoy aquí viendo en la alberca el jacuzzi, las vistas al mar que tenemos. Aquí lo veis, un buen jacuzzi, unas buenas camas para descansar. La subida... La subida que tenemos aquí a la... Esto es el jacuzzi y esto ya es la piscina, la piscina principal. Una parte que es Infinity. Y fijaros que vista maravillosa tenía del mar. Hemos estado hace un ratito aquí en la playa. Algo de sargazo se ve detrás de las barreras. Sí que se ve algo de sargazo. Pero la playa está excelente. La piscina me está diciendo métete y a lo mejor lo voy a hacer. ¿Me trae bañador? Hola. Pues aquí el resto de la alberca. Pues tenéis aquí también estos camastros. Aquí estas camas, mejor dicho. Podéis agarrarlas, poneros en una de ellas. Tenéis una ducha como esta que tenemos aquí. Y también tenéis baños. Aquí en la parte de arriba también tenéis baños. Así que si os queréis traer algo para comer, merendar o lo que sea, aquí podéis disfrutarlo. Pero no lo pongáis al lado de la piscina. Porque hay gente que les da por beber aquí con cosas de vidrio. Luego estropean la piscina. Se tiene que cerrar un día o dos para limpiar todo. Ya tienes tu sitio aquí con tu mesita. Hazlo aquí en esta zona. Se me olvidó de traer el bañador. Pero bueno, las piernas las puede meter. Yo lo que voy a hacer es meterme completo. Me he traído el bañador en la bolsa. El agua está... Buena no. Buena no, lo que sigue. Qué bueno poder disfrutar del agua. Ahí está en Coco Beach 1 trabajando un poco. Ya lo veis. Me voy a pasar un poquito por la alberca para que tengáis esta sensación. Y aquí mientras me pasé en la alberca de mi baño, pues quiero hablaros, por ejemplo, cuando habéis tratado conmigo, que habéis hecho alguna venta, pues siempre os digo, y es muy importante, que vuestro departamento, si no habéis a vivir aquí en todo el año, por mucho que tú digas yo quiero mi privacidad, mi departamento, no lo quiero rentar a nadie, estás libre de hacerlo. Lo que pasa es que esto es lo que os digo muchas veces. Estamos muy cerca del mar. ¿Lo veis? Está tan cerca del mar supone que vas a tener mucha humedad durante el año en tu departamento. Y si está aterrado, va a crear, pues, como pasa con todo. Se empieza, esto necesita mantenimiento. ¿Lo veis? Esto necesita limpieza, vetriaria, casi, casi. Y eso que estamos en un sitio que le da mantenimiento, pues eso mismo pasa dentro de tu departamento. Las paredes ya no se ven igual, los muebles se empiezan a ensuciar, a alfilar, aunque sean de madera. Da igual. Tienen su problema. El suelo. Muchos insectos que se meten. Un largo etcétera de cosas que hacen que tú, cuando vienes a disfrutar de tu departamento, te pegues unos días limpiándolo, arreglándolo, hasta pintando y no pudiendo disfrutar de tus vacaciones. Y no solamente eso, tienes un gasto importante de dinero. Y cuando tú lo tienes en renta vacacional o renta a largo plato, depende de lo que quieras hacer, pues ese departamento te está produciendo un dinero. Vas a tener unos gastos de mantenimiento, vas a tener unos gastos de vez en cuando. Pero eso, con lo mismo que te está produciendo, te va a sobrar un dinero importante para tu viaje o para tener una plusvalía que puedas, pues yo que sé, hacer otras cosas, ¿no? Hay quienes comprar el departamento pensando en que va a pagar el préstamo hipotecario que habéis hecho. En referente a ese tema, yo siempre les aconsejo que no piensen así, aunque luego se dé, que no piensen así, porque si no, se van a sentir agobiados cuando no se renta al principio como debe. Porque lo mismo que estoy diciendo, estamos aquí en un lugar donde la renta, la verdad que aquí funciona al 80%, y es una renta muy buena, excelente. Pero sin embargo, este departamento que estamos enseñando hoy, como va a ser ahora la primera vez que se va a poner a la renta, pues ese 80% no lo va a agarrar ahora, a lo mejor lo agarra a partir del cuarto, del quinto, del sexto mes. Y tú, esos cuatro o cinco meses necesitas dar unos ingresos al banco. ¿Cómo lo haces? Y pues eso, hay que posicionar el departamento, hay que ponerlo que se rente, que se conozca, que sepan que es un buen departamento. ¿Y cómo puedes hacer que esté bien el departamento también? Por nada, dándole lo que necesitas para la renta, que la gente esté cómoda, que hablen bien de ese departamento y ya. pero no me hagas lo que hacen muchos, que lo quieren dejar también, que empiezan a poner figuras, empiezan a poner cosas, detalles importantes, que tienen un valor de dinero, que tú los pondrías en tu casa, pero luego resulta que hay gente que viene renta y se lleva esas piezas, se las lleva. Y la persona que viene a hacerte la cama, a arreglarlo, a limpiarlo, no se da cuenta de esos detalles que se han perdido y tú vienes luego a tu departamento y te faltan todas esas cosas. Entonces, yo para mí no es necesario que esté tanto, tan bien y te evitas que tenga la tentación la persona que lo ha rentado de llevarse algo. Es un problema, la verdad, es un problema porque todos nos fiamos de que la gente es honesta, que es buena, ¿no? Aquí sube gente también, igual como en todas partes, que puede ser que no sean tan buenos. Entonces, hay que evitar ese tipo de problemas, ¿no? Pero fijaros qué vistas tengo aquí ahora mismo con la cámara, viendo el mar, estando dentro del agua, una maravilla. Y yo sé que mi amigo Fernando pues estará contento de que haga este vídeo, a pesar de que estaba el departamento, no como a él le gusta que esté, ya preparado, las cámaras hechas, todo decorado y tal, pero bueno, ha sido también idea de cómo está y estoy seguro que vendré a lo mejor en una semana y lo volveré a grabar si está libre en ese momento de su renta, porque tengo que preguntar si puedo venir a grabar, porque si está rentado no puedo. Y esto que sirva para los que estéis escuchando el vídeo de que habéis hecho alguna compra o que tenéis pensado o que tenéis pensado hacer una compra, pues que hay muchas cosas que meditar antes de hacer la compra. ¡Qué maravilla! Le he dicho a Adriana que me haga una foto para ponerlo por si acaso la pongo en portada de vídeo. Pero fijaros qué relaj, qué bonito. Aquí vemos el amanecer por allá, por allí vemos el amanecer, bueno, por allí, por aquella parte sale y el atardecer que sale justo detrás de Adriana. El agua está excelente. Buenísimo. Bueno, pues ahora después de darme el bañito voy a estar aquí cinco minutos más y nos vamos a ir a tomar el café a comprar algo de comida ya que estamos por aquí cerca. Como sigo todavía sin carro, pues aprovecho cualquier viajecito que hago para un sitio o para otro para hacer compras para casa. Somos tres, pero se gasta mucho, la verdad. Y qué bonito está esto. Imagínate estar aquí. Bueno, hoy estoy hablando de renta, pero si queréis ir propietarios, acordaros que eran departamentos tipo estudio de una recámara y de dos recámaras. Y Penhouse también quedan a la venta. No dudéis, decirme algo y os pongo en contacto para que os den precios actualizados y disponibilidad. Y la forma de pago que se pueden aceptar también. Porque lugares como este son mágicos. Aparte, también tienen varias formas de... Tienen dos empresas de rentas aquí, aparte que tú eres libre de rentar como tú quieras. Eres bonito, bonito. Y ahí tenemos el jacuzzi. Y esto de noche, de noche, es súper romántico. Una luz tenues, amarillitas, espectaculares. Voy a otra vez a poner la cámara para ver las pistas al mar. Y la selva que tenéis ahí abajo. Ahí enfrente tenéis Cozumel y está saliendo ahora mismo, está saliendo un crucero. Hay tres cruceros en Cozumel. Pero aquí podemos observar cuántos cruceros hay en Cozumel. Pues en este momento hay uno saliendo y dos que están parados en puerto. Es el mayor puerto de cruceros del mundo. No por longitud, sino en el sentido de cuántos cruceros llegan al año. Mira, la alberca, lo que es el agua de la alberca está calentita. Lo que pasa es que cuando te mojas y te da el aire que está hoy corriendo, te da fresquito en el cuerpo y eso se agradece. Bueno, pues ya voy a ir saliendo para seguir trabajando un poquito. Pues nos despedimos ya de aquí y como hay baño pues ya estoy preparado, ya tengo, me he cambiado, peinado, puesto cremita ya para salir a tomar el café. Bueno, pues ya saliendo de aquí de la residencia, espero que se os gusta y fijaros lo bien ubicado que está. Antes hemos venido de la playa andando, acordaros. Hemos paseado por la 38 y ahora me voy a ir al Chetelín a tomar el café. Es que ahora al abril lo cierran al mediodía. Antes nos lo tomábamos aquí a veces el café pero ahora la están cerrando al mediodía. Entonces, para que veáis lo cerca que estamos, desde aquí de la residencia a la quinta avenida, pues no sé si hay 30 metros o menos porque esto ya es la quinta avenida. Esto de aquí es la quinta avenida ya. Ahí es donde lo veis, ahí está señalado. Y vamos a ir hasta la 34 pues allí tenemos el Chetelín para tomarnos el café de la tarde. Imagínate que estás por acá, te has dado tu baño, te has puesto a gusto, quieres pararte a comer o que quieres pararte a tomar un café o quieres pasear simplemente pues andáis por acá ahí tenéis el heladito y a pasear oye, qué bueno que haya sombra también muy tranquila hasta ahora la quinta eso está claro son horas de playa o de tomar el sol en los roofs. Hola a todos los suscriptores de nuestro canal de YouTube. Hoy queremos invitarlos a ser parte de nuestra sección de Packy Reporteros. Queremos que ustedes sean los protagonistas y compartan con nosotros un poco de su vida y su lugar de residencia. Si quieres compartir tu cotidianidad envíanos un video y nosotros lo compartiremos en nuestro canal de YouTube. Queremos ver el mundo a través de sus ojos y conocer un poco más de su cultura y su vida diaria. Para participar simplemente graba un video en formato vertical y solo contactame. Nosotros nos encargaremos de publicarlos en nuestro canal. Así que no lo pienses más. Sé parte de nuestra comunidad de Packy Reporteros y comparte con nosotros tu mundo. Esperamos tus videos. Estas son villas. Nice villas. y 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 aquí estoy entrando al museo de historia natural es de los mejores museos que tiene londres y pues esta entrada está increíble claro que claro que si se ve que que va a ser muy muy padre aquí bueno el museo tiene diferentes partes tiene mucho mucho de la historia de la evolución del hombre esqueletos muestras de de cráneos de cómo hemos ido evolucionando muchas muchas descripciones muy específicas de cada uno y cómo ha ido creciendo también hay otra sala donde hay un montón de piedras y y pues sí como cristales preciosos metales hay una parte que te explica muy bien acerca de los volcanes y de los terremotos te ponen videos te ponen ejemplos de de qué es lo que pasa pues cuando sucede algún tipo de terremoto y qué es lo que puede afectar y y te ponen también pues videos de las catástrofes que se han grabado más grandes cuando hay algún terremoto y se genera algún tsunami o alguna explosión el museo de la ciencia está justo en frente del museo que acabamos de ir de historia natural y venden muchas cosas pues como de ciencia ya sabes jajaja vamos a ver qué tanto hay por aquí venden llaveros de nintendo super curiosos aquí está la máquina de ovapor aquí está la máquina de ovapor y tenemos más eh como se dice eh como se dice eh como se dice maquinas Muchos souvenirs Muy bonitos También hay yemanes El museo de la ciencia Venden piedras a 3 euros Super bonitas De diferentes colores Texturas Son super bonitas Texturas 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 Estamos en un lugar Que se llama Barbican Es un lugar donde hay Muchas salitas de teatro Lugares para comer Es como una placita Pero cultural Y fashion Ok Muchos, muchos lugares para comer Y aquí en el solecito, con este frío que está haciendo Bueno, el día de hoy no hace tanto frío por el sol Y tampoco hace tanto aire Por lo cual, pues está más a gusto Con bufanda, con gorro Con chamarra, con suéter Porque sí hace mucho frío por acá Pero hoy el solecito salió Y el clima está bastante agradable Bastante, bastante agradable Aquí hay una puentecita súper bonita Hola a todos los seguidores del canal de YouTube de Paco en Riviera Maya Muchas gracias por tomarse el tiempo de ver nuestro video completo Esperamos haberles brindado una experiencia informativa y entretenida sobre los lugares turísticos de la Riviera Maya Nos encanta compartir nuestra pasión por esta hermosa región con todos ustedes y esperamos seguir haciéndolo en el futuro Sin ustedes, nuestro canal no sería lo que es hoy en día Por eso les agradecemos por su apoyo y por ser parte de nuestra comunidad Si les gustó nuestro video, no olviden darle me gusta y compartirlo con sus amigos y familiares También pueden suscribirse a nuestro canal para recibir más contenido sobre la Riviera Maya Gracias de nuevo por ver nuestro video Hasta la próxima y no olviden explorar todo lo que la Riviera Maya tiene para ofrecer Bueno, pues aquí estamos pasando al lado de la bodeguita en medio Durante el día no hay casi ambiente, la verdad Es más por la noche, a partir de las siete y media a las ocho Cuando ya ponen la música en directo Y aparte apetece mucho venir Y aquí estamos ya con la 34 Ya estamos al lado del Chetelín Y vamos a tomarnos el cafecito de la tarde Aquí también están contratando personal Hay varios lugares que veo que contratan personal Lo que pasa es que los sueldos La verdad es que los sueldos de los trabajos muchas veces no llegan ni para vivir Esta mañana vi en un hotel que daban trabajo de camarista Horario de 12 de la mañana a 8 de la tarde Haciendo cama, lavandería, todas esas cosas así habituales Y de sueldo mensual, 7.000 pesos A ver quién vive con eso Tiene que vivir y comer Pero bueno Cuando no hay más remedio y no tienes otra cosa Pues es una alternativa para seguir Y para buscar algo luego que te dé un poco más Vamos aquí a tomar el café Adentro, con el aire acondicionado Muy bien Es que aquí ahora apetece más En estas mesas de acá Qué diferencia Qué pastelitos tenemos por aquí Y estos otros de aquí Yo me suelo pedir este de acá, el rumbo de Durano Pero lo mejor me pido el que quede de montana Para variar hoy Y al chavalote le gusta mucho Este que tiene también Chocolate y almendra Bueno Ahí está Adriana ya sentadita en el aire Qué bueno Bueno, pues esta es la tarta de montana El café con leche Y Adriana que quiere algo frío Estamos a gusto aquí Con este aire acondicionado Nos vamos de aquí Es que nos da pena irnos Porque se está tan fresquito Ahora, a esta hora Apetece más estar ahí dentro Que no fuera Y bueno Pues nos vamos a ir a comprar un momento El Chedrawi El 7 de la quinta por esta parte Muy tranquila ahora Y ahora iremos a las 5 menos 5 de la tarde Bueno, pues aquí estamos en la calle de 24 Donde está el desarrollo gama Y donde está el gimnasio Ahí vamos No quedó mal, ¿no? Este desarrollo Lo vimos crecer Lo grabamos en el canal Y ya pues vendido todo Hace mucho tiempo Por ahí delante de Adriana Es la misma empresa La que construyó este edificio Que la que está construyendo aquí Duna Es la misma empresa Que construyó este de aquí al lado Ahí detrás tenemos Don Tower Bueno, pues vamos Vamos para el gimnasio Buenas tardes Vamos para el gimnasio A hacer un poquito de ejercicio Siempre es recomendable que lo hagáis Son las 7 de la tarde Menos 15 minutos Pues hoy iba a hacer clase de spinning Porque viene un poco más tarde Bueno, vamos para arriba Por las 8 de la tarde Qué alegría Estoy en el carro Después de 10 días sin coche Menos mal Menos mal que tenemos aquí el carro ya Ya podemos empezar a movernos Porque la verdad que sí que te condiciona mucho la vida Tener un coche con el que te puedes mover A no tenerlo Por ejemplo Esto que lo estoy haciendo ahora Bueno, pues mañana es otro día Vamos para casa Ya terminamos el gimnasio Ya fui al mecánico también Y ya estoy llegando Estoy atravesando la Federal Y en breve llego a casa Venga, hasta mañana Qué bueno, qué bueno que estemos así ya ¿Estás buscando la propiedad perfecta en la Riviera Maya? Tenemos buenas noticias para ti Puedes contar con Paco Es un asesor inmobiliario de confianza en la Riviera Maya Te ofrece una amplia selección de propiedades Teniendo como objetivo ayudarte a encontrar la propiedad perfecta Que se adapte a tus necesidades y presupuesto Con asesoría personalizada Para la mejor selección de propiedades que se ajusten a sus necesidades La negociación de precios y la gestión del proceso de compra Ofreciendo una amplia gama de servicios personalizados Para asegurarnos de que encuentres la propiedad perfecta En la Riviera Maya Desde la selección de propiedades Hasta la negociación de precios Y la gestión del proceso de compra Estamos aquí para ayudarte en cada paso del camino Destacando aspectos como la experiencia El conocimiento del mercado local La atención al cliente Y el enfoque personalizado Llama hoy para obtener una asesoría personalizada Y encontrar la propiedad perfecta Al número que aparece en pantalla Desde el objetivo seid para obtener una asesoría personalizada Y el tipos de compra Imp oldu